Pérez, la hace bien con Benedetto, otra vez con Pérez, buen cruce de Maidana, traba Nández, a Uruguay, se la pica dentro, duda el arquero, ahí está la volea, ahhh, Radón, lo tuvo Ávila, se le escapa a Benedetto. Señoras y señores, susto para el arco, a dormir, de Martínez, el quito de Barrios, se prende el partido con los goles de demás. Es un partidazo, Boca está mejor que en el comienzo. Gracias.